Hola, buenas noches, yo soy Beto Ortiza, que empieza una nueva edición de Beto a saber la amenaza elegante. Hoy, por supuesto, vamos a hablar largamente del personaje que mañana sin duda ocupará las primeras planas de los diarios, el fiscal Rafael Vela, que regresó al Perú y denunció que lo han tratado como a un prófugo. Él ha dicho en la conferencia de la prensa internacional, porque él, claro, no se codea con la prensa vernacular, sino que habla con el país, con el ABC, que mañana seguramente sacarán sendos despachos victimizando lo que mejor le sale a los caviares. Entonces, hoy regresó al Perú y lo negó todo. ¿No? Negó reuniones con Salas Arenas, con Ruz Luque, con Miguel Girao, y ha comenzado una estrategia en pared, por supuesto, con su pequeño acompañante, y en pared con los canales que han salido a defenderlo de una manera fervorosa. ¿No? Hay algunos medios que dan vergüenza ajena realmente y que no son capaces de disimular un poquito su entusiasmo. Vamos a ver las imágenes de la llegada a Lima del viajero frecuente Rafael Vela. Falso, 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 falso. Muy bien. Dio una conferencia de prensa a los medios internacionales y admitió lo que era imposible de negar, su amistad con Jaime Villanueva. Y esto es muy interesante porque cuando en noviembre del año pasado denunciamos aquí al siniestro asesor Jaime Villanueva, mano derecha de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se nos vino encima la mitad más uno del Perú a decirnos que nos habíamos vuelto caviares, ¿no? Y que estábamos haciéndole un favor a los rojos, bla, 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 bla. Y ahora precisamente son los caviares los que están en graves aprietos por las declaraciones de Jaime Villanueva, que resulta que era amigo del fiscal Vela. Y él ha tenido que admitir que es amigo de Villanueva y amigo también, por supuesto, de Patricia Benavides. Ha dicho en la conferencia de prensa para los medios internacionales que conoce al asesor Jaime Villanueva desde el año 2015. Escuchemos. Doctor, en todo caso, ¿desde cuándo usted conoce al señor Jaime Villanueva? Yo conozco al señor Villanueva desde el año 2015. ¿Se reunía usted con él? ¿Desayunaba? Exactamente. Habitualmente nos reuníamos porque teníamos una relación laboral y de amistad desde el año 2015. El señor Jaime Villanueva fue secretario del Ministerio Público. Luego de eso fue gerente del Ministerio Público. ¿Ha sido su amigo íntimo de la...? Bueno, yo diría, yo diría, a mi casa no creo que haya ido nunca, pero siempre nos reuníamos con otras amistades conjuntamente. Eso sí es... Cuando dice no cree, cuando dice usted no cree, que no puede ser... No, no recuerdo, no recuerdo, porque yo me he mudado también y no recuerdo que el señor Villanueva haya estado en mi casa. ¿Lo que cree usted...? Lo que sí le puedo decir, lo que sí le puedo decir es que con el señor Villanueva nos unía un vínculo de amistad que también unía a la señora Benavides. Los tres éramos amigos. Mire, pues pueden haber múltiples hipótesis de que haya la posibilidad de que el propio señor Villanueva esté respondiendo a presiones o a coordinaciones externas, porque el señor Villanueva no dijo nada cuando estuvo privado de su libertad Reinaldo Avia, que es un fiscal que abiertamente tiene conflictos de interés conmigo, por lo menos. Mire, el señor Gustavo Borrito es un periodista respetable, reputado, que dentro de su actividad periodística, como periodista de investigación, dirige un portal prestigiado y que como tal hemos tenido relaciones como las he tenido con la señora Rosana Cueva, como las he tenido con el señor... Sí, pero no tenía un escritorio, como lo ha dicho Villanueva, en LIDL. Es que eso lo está diciendo usted. Lo dice Jaime Villanueva. No, por eso. Usted lo niega totalmente. Usted lo niega en todo caso. Bueno, me disculpe. Por supuesto que lo he negado. Así es, disculpe. ¿Podría justificar su patrimonio, doctor, sus créditos hipotecarios, por favor? La idea es que conversa también con nosotros. Doctor Vela. Sí, por eso. Pero ahorita tengo que salir a una... Doctor, ¿cómo pasa? ¿Dónde me permite pasarse? 10 minutos. Bueno, hay una manera muy sencilla de saber si el fiscal Rafael Vela dice la verdad. Él dice que, bueno, que se reunía con Gustavo Gorriti, como se reunía con Rosana Cueva, ¿no? Porque él es una persona que conversa, pues, con toda la prensa, porque es un demócrata, ¿no? Muy bien. Hay una manera muy sencilla, decía, de saber con qué regularidad se reunía el fiscal Vela con Gustavo Gorriti, con Romina Mela, con los periodistas de este prestigiado portal IDL Reporteros. Porque cuando un periodista ingresa al Ministerio Público, se tiene que registrar con su DNI y tiene que dejar la hora en que entra, la hora en que sale, la oficina a la que visita y el motivo de su presencia ahí. Entonces, si él dice que conversaba con Gorriti, así como conversaba con Rosana Cueva y con otros periodistas, vayamos a los registros de visitas y constatemos ahí quiénes eran los visitantes más frecuentes. Ahora bien, podría ser, porque yo soy mal pensado, podría ser que Gorriti acudiera con tanta frecuencia que ya no se registrara. Podría ser, se han visto casos de periodistas muy cercanos a determinados fiscales que entran por la puerta falsa, que entran por la puerta trasera, que saludan a la policía de turno, se pasan de largo y nadie les pide identificación. Eso también ocurre. Entonces, necesitamos saber si en el registro de visitas están consignadas todas las idas y venidas de Gustavo Gorriti para conversar con el fiscal Vela o el fiscal José Domingo Pérez, o simplemente él era ya una persona con pase VIP, con un fotocheck de All Access, que es lo que parece, más bien. Habría que pedirle eso al fiscal Villena, al inexistente fiscal Villena, al imaginario personaje llamado... ¿Cómo se llama? ¿Juan? Sí, Juan Villena. Juan Villena. ¿No? Hay un fiscal de la Nación, les cuento, que se llama Juan Villena. Nadie lo conoce, nunca declaró, nunca aparece, no dice esta voz que es mía, se le está incendiando la casa en sus narices, pero él ni pone orden, ni declara, ni nada. Está pintado en la pared, pero además muy mal pintado, porque ni siquiera recordamos el dibujo. Y la pregunta es, ¿no es el fiscal Villena el que tiene que autorizar a los demás fiscales para declarar o no declarar? Esta es una pregunta interesada, porque nosotros llevamos varias semanas tratando de entrevistar a la fiscal Marita Barreto, que siempre nos responde que tiene que pedir permiso a su máximo jefe, maestro y guía, fiscal Villena. Y hasta ahora no le da permiso a venir a este programa, ni a nosotros a ir a la fiscalía a entrevistarla. Ahí sí no hay permiso. Pero Vela Barba y José Domingo se pasean como vedettes en programas de espectáculos por todos los canales afines, por todos los canales adictos, por todas las radios que saben que los van a sobonear y los van a tratar con guantes de terciopelo. Por ejemplo, Exitosa, por ejemplo, RPP, por ejemplo, Canal N. Ahí sí que van, ¿no? Van y declaran y hacen microondas, enlaces, programas especiales, musicales, coreografías, todo. Y nadie les dice nada. Entonces, ¿quién manda a quién? Es la pregunta. ¿El fiscal Villena, improbable, es el jefe de Vela y de Pérez que hacen lo que le da la reverenda gana? ¿O es al revés? ¿O el fiscal Villena es un monigote de Vela? ¿Qué es lo que parece? ¿No? Porque Vela se va a Miami, se pela la frazada del avión, regresa. Y no pasa nada. Va a los canales que quiere. ¿Voy a hablar con la prensa internacional? No, con los cholos no. ¿No? Perfecto. Y nadie le dice nada. ¿Y el fiscal Villena existe? ¿Existe o es un títere? Porque ya sabemos quién es el titiritero, de acuerdo a la portada de Expreso del día de hoy. ¿No? El gran titiritero de toda esta tramoya, de todo este andamiaje, es Gustavo Gorriti. Una palabra impronunciable, que no se puede decir en voz alta, porque es pecado. Él es el gran titiritero. Todos los demás son chupes. Entonces, ¿dónde está el fiscal de la nación? ¿Y dónde está el piloto? Nadie sabe. Y como en toda historia de superhéroes, así como hay un Batman, hay un pequeño Robin, vamos a escuchar al compañero de aventuras, ¿no? José Domingo Pérez, que dice que no existe ningún vínculo entre IDL y la Fiscalía. ¡Qué gracioso! ¿En todo caso, a usted le molesta que estén investigando periodistas como Gustavo Gorriti? A mí no me molesta que investiguen a periodistas. A mí lo que me molesta es que se utilice a la Fiscalía con propósitos indebidos para operaciones, para ensuciar la colaboración eficaz contra la exfiscal de la Nación. Señor Domingo, pero lo mismo decían de usted, ¿no? Lo mismo lo culpaban, que usted también utilizaba estos mecanismos para acusar a otros objetivos políticos. Bueno, los investigados y los que tienen intereses con la corrupción siempre lo han dicho. Para mí eso no es novedad. ¿Quiénes son ellos los que están intereses con la corrupción? Bueno, no podría yo usted... Usted lo desliza y no lo afirma, ¿no? Bueno, pero usted como hombre periodista sabe muy bien quiénes están sosteniendo esta campaña de desacreditación, estigmatización, difamación con el objeto de afectar la operación Lava Jato. ¿Tú de vínculo por parte de IDL Reporteros con la investigación, con Fiscalía exclusivamente? Obviamente que se descarta porque la Fiscalía realiza su labor. El periodismo de investigación realiza también su labor de investigación, pero de manera periodística. Eso es parte en una sociedad democrática, pero si llegamos a una sociedad en donde la democracia es reemplazada por el autoritarismo, en donde se pretende censurar y afectar la libertad de prensa, pues lo único que nos va a... O de repente también donde hay fiscales que tienen en sus escritorios a periodistas como la periodista Mela, que pasan información en archivos de investigaciones fiscales. Específicamente, ¿es cierto? De Carlos también hay un escritor. Eso no es cierto, eso es absurdo. ¿Podría decir? Tiene un poder de imaginación grande el señor Villanueva. Mire, usted ve este hotel con cámaras, personas que realizan control, que están investigando... Pero eso es eso, pero doctor, pero doctor, usted le da credibilidad a algunas afirmaciones del señor Villanueva, pero no a otras como la que mencionan a la periodista Mela. Porque unas cosas son ridículas, como la que usted me está preguntando, y otras... ¿Pero preferiría que usted baje la voz para conversar? No, es que estoy saliendo. Y otras, como lo que usted bien señala, por confirmación de la congresista Marta Moyano, sí se ha aceptado y ha reconocido que ha solicitado la cabeza de los fiscales del caso Lava Jato. Y como dice el señor Jaime Villanueva, una coordinación directa entre la alta dirección del Partido Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori, y la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. ¿Qué país de pacotilla debemos ser para que un petimetre como este sea uno de los hombres más poderosos? Estuvo en el programa de Chincha y se refirió a este canal. Sigamos escuchándolo. Lo que le está diciendo a Jaime Chincha es, ¿no?, entre líneas, Jaime, yo he venido acá para que me acaricies, así como yo he acariciado públicamente a Gustavo Gorriti, ¿no?, y he dicho que es el mejor periodista del Perú y no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué está pasando, Jaime? Te está saliendo el guión. Hazme cariñito. Yo le hago cariñito a Gorriti, tú me haces cariñito a mí y así funciona la cosa. ¿Por qué me haces una pregunta incómoda? No eres de Wilax. ¿Qué te está pasando? ¿Te has caído de cabeza? De verdad, es vergonzoso escuchar a este sujeto. A mí me produce vergüenza ajena porque él cree que está en un show, ¿no? Él se divierte, ¿no? Dice frases ingeniosas, hace miraditas, tics, ¿no? Le hace ojitos. Pero lo que está hablando es de una farsa que ha tenido en vilo a este país durante años y años y que recién la estamos descubriendo. Y ellos salen a decir, todo es falso, no me acuerdo, todo es mentira. Me estigmatizan, me criminalizan. Por supuesto, la única estrategia que les queda, ahora que están con el calzón abajo, es victimizarse. Pero yo quiero hacer aquí una denuncia de algo sumamente grave y que ha pasado por Aguatibia, como todos los hechos delictivos que involucran a Largolla Caviar. El Instituto de Prensa y Sociedad, IPIS, que es algo así como el Vaticano de la Prensa Nacional y que era financiado por Odebrecht con unos premios de periodismo pagados por Odebrecht, ¿se acuerdan? Bueno, ese mismo IPIS ha publicado una carta de apoyo masivo a Gustavo Gorriti, ¿no? Todos los periodistas de ese lado han corrido a firmar, pero resulta que en su desesperación han puesto firmas falsas. Han incluido las firmas de personas que no han firmado y esto es sumamente grave. No porque sean periodistas. No se puede incluir en un documento público adosándole respaldo a un personaje tan controvertido en este momento como Gustavo Gorriti y luego decir, ah, me equivoqué. Esa persona no había firmado, sorry, ups, me equivoqué. Esta es una carta de Alejandro Miroquezada Cisneros, exdirector del diario El Comercio, que dice lo siguiente. Yo, Alejandro Miroquezada Cisneros, periodista con más de 50 años de trayectoria profesional e integrante del directorio de IPIS. Encima, debo precisar que por motivos de salud y como es de conocimiento del comité directivo de IPIS del año 2021, no he participado ni intervenido en ninguna reunión de su consejo directivo. Tampoco he sido consultado en torno a la difusión del comunicado de IPIS del día de hoy, es decir, de ayer, relacionado con el señor Gustavo Gorriti. Y mi nombre ha sido consignado indebidamente, como si yo hubiera participado en su redacción o aprobación, lo cual no es cierto. Esto es gravísimo. Esto es una farsa. Están tratando de endosarle el apoyo de una persona con prestigio en la prensa a un sujeto como Gorriti que está en graves problemas, tan graves problemas que desde hace un montón de días anuncia que va a desmentir, que se va a traer abajo toda esta campaña de desinformación y no aparece. Y está debajo de su cama. Y mañana va a ir, ¿saben a conversar con quién? Con su mamá, Rosa María Palacios. Claro, se va a ir a esconder debajo de las enaguas de Rosa María, que es lo único que le queda en esta situación en la que ya ha quedado al descubierto. Entonces, falsifican la firma de Alejandro Miro Quesada para tratar de hacer ver que la prensa está apoyando de manera, digamos, colegiada, ¿no? De manera granítica, monolítica a Gustavo Gorriti. Y esto es falso. Y qué mejor que escuchar ahora a Augusto Álvarez Rodríguez en Canal N, haciendo lo mismo que ha hecho el fiscal José Domingo Pérez en su desesperación. Desesperación. Salir a saumar a Gorriti como una saumadora del Señor de los Milagros. ¿Qué ejemplo tan idiota pones, Augusto? Discúlpame. No tiene absolutamente nada que ver que tú vayas a radioprogramas con tu laptop y le digas a Belardo, un ratito que voy a escribir mi columna. Estás en un medio de comunicación. Escribes tu columna para la República, hablas en RPP, estás en medios de comunicación. Como te puede decir, escribir al Starbucks. Eso no tiene nada que ver con lo que hacían los periodistas de IDL Reporteros. Sentarse en el despacho de un fiscal para tener acceso a las carpetas fiscales y tener la información de primerísima mano antes que nadie. En ocasiones antes que los propios investigados, antes que los abogados de la defensa, antes que absolutamente nadie. No es lo mismo, Augusto, y tú lo sabes, tú lo sabes. Estás mintiendo de manera descarada en televisión nacional. No tiene nada que ver sentarse en RPP a escribir tu columna de la República con sentarse en el despacho de un fiscal que decide la vida y la muerte de los cristianos en este país. Porque un fiscal puede hacer que alguien como tú o como yo se pudre en la cárcel por el resto de sus días, si le da la gana. Y entonces tienes a un periodista ahí que está revisando, que está manoseando, que está interfiriendo, que no tiene derecho a estar ahí sentado. Ese no es un mecanismo o un método de investigación periodística. Y tú lo sabes. Así que lo que se ha denunciado de los periodistas de IDL Reporteros es sumamente grave. Porque ellos han dosificado la información a su conveniencia. La han publicado a su conveniencia para ejercer presiones públicas. Para que determinada investigación se acelere o se retrase. Han mostrado u ocultado información de acuerdo a sus particulares intereses políticos. Y eso es sumamente grave. Muy bien, vamos ahora a presentar a nuestro invitado de esta noche. Está con nosotros el ex fiscal supremo Tomás Galvez. Buenas noches, doctor. Gracias por estar en el programa. Gracias por la invitación también. Quisiera preguntarle primero su sensación ante el auténtico terremoto que está generando cada una de las declaraciones del asesor de la fiscal, el señor Jaime Villanueva. Al comienzo la reacción fue deserrazón. Todo un sector de la opinión dijo, ah, le están haciendo el juego a los caviares. Y ahora resulta que cada cosa que dice Villanueva afecta a fujimoristas, a apristas, a la izquierda, a la fiscalía. Está lloviendo a todos lados y todos se mojan. ¿Cuál es su sensación? ¿Qué va a pasar después de este diluvio? Bueno, en primer lugar, el contenido de la declaración es muy amplio. Involucra a varios personajes, a varias instituciones inclusive. Pero la gran mayoría de la información que ha esbozado, que ha dado, simplemente corrobora hechos que ya se sabían. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el manejo de Pablo Sánchez con Rafael Vela y José Domingo Pérez, el manejo fraudulento de la investigación a Odebrecht, eso ya se conocía. El acuerdo de colaboración eficaz a favor de Odebrecht fue un escándalo. Desde un primer momento yo lo denuncié. ¿Recuerda la fecha? Eso ha sido más o menos en junio del 2020. ¿Y qué pasó? Yo denuncié eso ante la Fiscalía de la Nación y especialmente ante la Junta Nacional de Justicia, porque no podía denunciar ante control interno porque ahí estaba a cargo la doctora Zoraida Ábalos, que era precisamente quien protegía a estos señores. Cuando dice que estos señores, ¿a quiénes se refieren? A Rafael Vela y a José Domingo y obviamente también a Pablo, que no lo podían investigar, pero que la Junta sí podía hacerlo y sin embargo lo archivó de plano. Y todos estos hechos prácticamente yo los denuncié. La injerencia de Gorriti yo lo denuncié, yo lo indiqué en ese momento, no con la claridad porque yo no había estado en esas reuniones, pero era obvio y se sabía que era él. ¿A usted le consta la injerencia de Gorriti? Pero es que no hay otra forma de interpretar, porque puede ser un hecho real, pero la interpretación que le damos ya depende de alguna subjetividad del intérprete. Todo lo que favorecían a Odebrecht salía a santificarlo Gorriti. Y no solo eso, sino que después cuando se cuestionó el acuerdo de colaboración eficaz, que fue una traición a la patria, ¿por qué? Porque no se investigó nada y sobre todo porque debían incautarle por lo menos unos 20 mil millones de soles, dinero que estaba en el país. ¿Y qué hicieron estos fiscales? Simplemente trabajaron para que Odebrecht saque el dinero del país. Entonces eso salía a santificar Gorriti. Y sobre todo cuando le autorizaron seguir contratando con el Estado, él salió a ratificar diciendo de que sí pues que Odebrecht ya era una empresa regenerada, que deben darle la oportunidad, todo a favor de Odebrecht. Lo hizo en televisión, sin ningún pudor. Entonces eso, más lo que acaba de decir el señor Villanueva y el resultado objetivo concreto del acuerdo de colaboración eficaz a favor exclusivo de Odebrecht, obviamente que llega a una conclusión atando cabos. ¿Cuál era la gravitación que tenía Gustavo Gorriti sobre el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez? ¿Usted podría contarnos cuál era la relación? Sobre todo en el contexto de las famosas interceptaciones telefónicas, porque usted conoce ese caso bastante bien. Mira, en realidad tenemos que percibir o apreciar debidamente de manera integral esa investigación de los cuellos blancos. ¿Por qué? Porque desde que se inicia la investigación con las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro, que la santificaron y que ahora creo que están investigadas por manipular algunos hechos, entonces... Ambas puestas por Pablo Sánchez. Ambas puestas por Pablo Sánchez, ciertamente. ¿Pero qué sucede? Ellas tenían toda la información de las interceptaciones, el material de las interceptaciones, que tenía que estar bajo estricta cadena de custodia. ¿Y qué hicieron ellas? Contraviniendo el derecho, faltando a sus deberes. Entonces, según el colaborador eficaz y según el informe de la propia Sandra Castro, ese es el detalle, porque que lo diga un colaborador eficaz, pues bien, pero que lo diga en un informe, la propia fiscal que investiga tiene otra connotación. Y es ella quien dice en su informe que Pablo Sánchez tuvo todo el material de las interceptaciones. 60 mil audios, correcto. Aproximadamente, porque pueden ser más. Porque si Pablo Sánchez tuvo en su poder los audios, es probable que él ya más o menos clasificó a algunos que no le convengan. Y luego ya le entregó a Gorriti que iba a administrarlo según su propio interés. Es decir, quien dosificaba la información primero, el primer filtro era Pablo Sánchez o era Gorriti. Primero lo tuvo Pablo Sánchez. A él le entregaron las fiscales esa información. Eso lo dice el colaborador y eso lo dice la fiscal en su informe. Muy bien. Le entregaron a Pablo Sánchez y después él le entregó a Gorriti. Obviamente porque había una relación total y una relación de dependencia. ¿Por qué? Porque hay otro dato que ya lo he dicho en algún lugar, pero que no le han dado importancia. Cuando juramenta como fiscal de la nación el doctor Chávarri, se generó un problema que la doctora Zoraida Ábalos no quería que Chávarri juramente. Y Pablo Sánchez al comienzo tampoco quería. Pero se tomó el acuerdo y Pablo Sánchez, él propuso que juramente. Cuatro votamos a favor de que juramente y Zoraida que no. Pero cuando salió a declarar a la prensa, en ese mismo momento, él salió a decir que él ha votado en contra de que juramente. ¿Por qué? Porque tenía miedo que las personas que obviamente le controlaban y de quienes dependían no se enteren de que él votó a favor de la juramentación. ¿Quiénes eran esas personas? Esas personas tienen que ser las mismas a las que les entregó los audios, las mismas que finalmente él les daba cuenta. ¿Por qué que le entregue los audios cometiendo delito? ¿Por qué ser un material reservado para la investigación? Y sin embargo él le entregó, según la información de la colaboración eficaz, reitero, y el propio informe de la fiscal a cargo de la investigación, le entregó todos los audios. ¿Qué más sometimiento podemos esperar? Ahora bien, los mencionados en los audios, en el contexto del caso de los Cuellos Blancos del Puerto, título cinematográfico también puesto por algún cerebro creativo... Sandra Castro, Sandra Castro. ...que debería dedicarse a la publicidad o a la propaganda. ¿Las personas que eran mencionadas, de algún modo recibían presiones para declarar en contra de los fiscales supremos? ¿De algún modo eran chantajeados? Lo que pasa es que se le dio una connotación tan grave, se percibía como que el caso de los Cuellos Blancos era precisamente el culpable de toda la desgracia de la administración de justicia en el país. Entonces nadie quería estar en eso. Y cuando detenían a personas, las personas hablaban lo que les preguntaba y daban la respuesta que querían las fiscales. ¿Por qué? Porque un colaborador eficaz declaró que se había reunido conmigo en tal lugar y tal día. Y yo no lo conozco a ese señor. Pero bastaba que lo mencione. Claro. Se acabó su carrera. Se acabó mi carrera. Ahí me empiezan a... Ese fue el punto de quiebre para que luego me saquen. Y yo era un fiscal, no estoy exagerando ni por vanidad, con gran ascendencia en el Ministerio Público. La gran mayoría de jueces y fiscales eran mis alumnos. Y yo dictaba clases en todas las universidades. Y sobre todo era director del Centro de Asuntos Interculturales, Comunidades y Rondas Campesinas del Ministerio Público. Con lo cual resolvíamos conflictos entre la fiscalía, la policía y las comunidades de una manera pacífica y totalmente provechosa. ¿A quién le resultaba incómodo a usted? A mucha gente, especialmente a Pablo y sobre todo al grupo de Odebrecht y de Vizcarra, porque yo denuncié justamente el favor que le estaban haciendo a Vizcarra. Yo dije que estos fiscales estaban trabajando para Odebrecht y que Odebrecht debería pagarle su sueldo. Lo dije categóricamente en un programa de televisión. Y ahí firmó su sentencia. Ahí firmé mi sentencia de muerte, porque al día siguiente otro fiscal me denunció. Un fiscal, creo que se llama Salas, ya no lo conozco porque es un ilustre desconocido. Él me hizo la denuncia porque supuestamente estaba entorpeciendo la investigación de Odebrecht, cuando en realidad yo lo que quería es que se deje de encubrir a esta empresa. Porque ese acuerdo de colaboración eficaz fue un encubrimiento evidente. ¿Y quiénes protegían el acuerdo? Pablo Sánchez, Zoraida, Ábalos. ¿Por qué? Vela, Pérez, Gorriti. Bueno, Vela, Pérez, Gorriti, ellos ejecutaron ese acuerdo. Ellos lo hicieron. Ellos lo hicieron. ¿Y quiénes lo protegían? Zoraida y Pablo Sánchez. ¿Por qué? Porque yo pido, y lo presento por escrito, y lo presento oralmente en la Junta, pido en la Junta de Fiscales Supremos que se llame a los fiscales Vela y Pérez para que expliquen por qué han celebrado ese convenio en esos términos. ¿Y se hizo? Para nada. Por mayoría aprobamos que lo citen, pero como era fiscal de la Nación, Zoraida, simplemente les dijo que no vengan y nunca vinieron y no pasó nada. ¿Usted recuerda quiénes visitaban la oficina de Pablo Sánchez? Creo que esta es una pregunta que los peruanos mereceríamos saber. ¿Qué suerte? Casillas de vigilancia. Eso no lo controlaba, no lo anotaba. Hay mucha gente que pasa sin fila. Pasa sin. Además, ¿sabes qué? Hay hasta cinco entradas al noveno piso y al octavo piso. Entonces, ¿quién iba constantemente? Gino Costa. Casi, casi, casi semanalmente. También estaba, iba constantemente Walter Albán. Y todo ese grupo que justamente fueron los abanderados de condenarnos supuestamente porque éramos Coyos Blancos. Pero yo dije, los verdaderos Coyos Blancos son ellos, porque ellos estaban manipulando la información. ¿Y vendiendo al Perú? Y vendiendo al Perú. Vendiéndolo. Y sobre todo entregándole al señor Gorriti toda una instrumental de chantaje para que chantajee a quien quiera. Eso es lo que ha pasado. Entonces, IDL Reporteros, doctor, ¿ha sido una central de extorsión? A mi criterio, sí. ¿Por qué? Porque a quien no le gustaba, le sacaban su audio. Pero no un audio limpio, sino totalmente manipulado. Por ejemplo, yo recuerdo que en una conversación, porque lamentablemente, ahora ya bueno, nos hemos curado. Pero lamentablemente, cuando hablamos, hablamos más de lo debido. Entonces, uno puede soltar algunas palabras que después se prestan a la manipulación, sobre todo cuando editan las conversaciones. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo, un apoyo moral, sale un apoyo moral ininteligible, lo ponía. Totalmente manipulado, para que digan que he solicitado un apoyo para un caso. Un apoyo para un caso. Y encima, mira, cómo lo manipulaban. Yo presenté un libro, porque yo he escrito más o menos 20 libros resolviendo problemas del Ministerio Público. Uno de estos es, por ejemplo, decomiso, extinción de dominio, nulidad de actos jurídicos fraudulentos y la reparación civil, a propósito del caso Odebrecht. ¿Me permite para que la cámara lo pueda ver? Vamos a ponerlo por aquí. Entonces, ¿qué sucede? Una vez presentamos un libro, en donde participaron varios autores. Dentro de ellos participaron jueces supremos, abogados y fiscales. Entonces, yo le digo a un, en una conversación le digo a un magistrado supremo, ya te entregaron tus libritos, le digo. ¿Y qué cosa dijeron? Que libritos era una clave para... Dinero. Para pedirle dinero, para decirle, si ya le entregaron un fajo de 10 mil dólares. Así lo manipulaban y así nos lapidaron. Esa es la verdad. Pero yo nunca me caí. ¿Y usted se refería a libros? Era los libros, era los libros que le estaban diciendo. Solo que, bueno, a veces, yo soy natural de Cajamarca, de la sierra. Entonces, siempre tendemos a utilizar el diminutivo, hermanito, librito. Sí, claro. Entonces, dijeron, no, libritos es eso. Pues es una clave, es plata. Y periodistas serios salían a decir que eso era un fajo de 10 mil dólares, un librito. Incluso ya habían hecho unas claves, supuestamente con las cuales nos identificábamos o utilizábamos los miembros de los Cuellos Blancos. La verdad que eso fue fatal y triste también porque gente con un futuro, digamos, interesante, frustraron y ahorita mucha gente. Y han sido reemplazados por medio, por obsecuentes y al servicio de intereses. Por ejemplo, para este, permíteme. Mira, ahorita yo debería ser el fiscal de la nación, ¿ya? Y yo te aseguro que no habría pasado nada por línea de carrera. Por línea de carrera. Porque por antigüedad se estaban designando a los fiscales. Entonces, yo era el más antiguo después de Zoraida. Entonces, después de Zoraida tenía que ser yo. No, sería el fiscal de la nación y te repito, no pasaría eso porque yo sí me he formado para ser fiscal. Y lamentablemente han hecho daño esta gente, no solo a las personas, sino también al país. Porque ¿en qué estamos? Ahora la institución del Ministerio Público está totalmente deteriorada. La gente no confía para nada. Y sobre todo, el mismo cargo de fiscal ya no es orgullo como lo era antes. No, claro que no. Entonces, todo ese daño han hecho y después nos quejamos que las instituciones deben funcionar. Oye, pero las instituciones las destruimos. ¿Cómo es eso? Quiero preguntarles sobre esta controversia alrededor de la presencia de periodistas de IDL en los despachos de Vela y de Pérez. Gustavo Gorriti y sus reporteros llevaban USBs a copiar carpetas fiscales, a copiar material del Ministerio Público. ¿Es esto posible? ¿Es esto legal? Porque Ada Rodríguez intenta decirnos que es perfectamente normal que un periodista vaya con su laptop a trabajar a la oficina del fiscal. Pero ir a copiar información, a llevarse carpetas reservadas. Esa es una forma como desinforman. ¿Por qué? Lo que acaba de decir el periodista al que has hecho referencia. ¿Por qué? Porque eran investigaciones reservadas, ¿ya? Que ni siquiera otro fiscal podía conocer. Y sin embargo los periodistas IDL lo sabía en directo. Y además hay que tener en cuenta una cuestión grave que puede viciar incluso la propia investigación. Las propias, todas las investigaciones. ¿Por qué? Porque el que investiga es el fiscal provincial. Y el fiscal superior resuelve cualquier conflicto que se presente en las fiscalías provinciales cuando se apela o cuando se interpone el recurso de queja. Entonces, si investigaba José Domingo Pérez, el que tenía que resolver era Vela. ¿Pero qué hacía Vela? Vela viajaba con José Domingo como si él fuera el fiscal provincial. Con lo cual viciaba la diligencia. Y ellos se encargaban de, digamos, transmitir en directo con IDL la diligencia. Convertida en espectáculo. Convertida en espectáculo. Y ¿sabes qué? Otro dato que ya más o menos se conoce, pero hay que reiterarlo. Vela no era fiscal de lavado de activos. Y Pablo Sánchez fraudulentamente hizo que le cambien el título. De ese modo, Vela se consolidó como el director de esas investigaciones, a pesar que era superior y no el provincial que tenía que dirigir. Y así pudieron controlar todas estas investigaciones. Me piden ir a la publicidad, pero tengo una última pregunta. ¿Cree usted que esta especie de terremoto en el Ministerio Público motivado por las declaraciones de Villanueva es la consecuencia de una guerra de poder entre Patricia Benavides y Marita Barreto? No, para nada. Lo que pasa es que IDL y este grupo de lo que había, que siempre dicen, y con la gente de Vizcarra, habían capturado al Ministerio Público. Y de algún modo, no digo que habían perdido el control porque seguían haciéndolo, pero se les había escapado la Fiscalía de la Nación con Patricia. Entonces, ellos son los que han organizado todo esto como organizaron lo de los Cuellos Blancos. Con lo de los Cuellos Blancos, inventando y manipulando conversaciones, nos sacaron a todos. Pero entonces se han disparado a los pies, porque quienes han quedado con el pantalón abajo son precisamente Vela, Pérez, Borriti. Es que no esperaban esto. No esperaban que Villanueva dé toda esa información. Se han suicidado. Se han suicidado, porque con esto se confirma lo que ya se sabía y lo que yo siempre lo he denunciado. Entonces, no se trata de Marita. Además, Marita hace su investigación. Yo creo que no hay mayor problema en eso. El problema es el manejo que le dan a esa investigación. ¿Qué le parece Villana? Villana no lo conozco. Yo tampoco. Ya, pero no puedo decir nada de él, definitivamente. Bueno, el tiempo nos ganó. Doctor Galvez, muchas gracias por haber estado en el programa. Gracias a ti por invitarme. Muchas gracias. Tenemos que ir a la pausa, pero antes... Europa te espera. Vuela a Madrid y di vuelta desde el 90 dólares mensuales. Se recorre Europa por 18 días con boleto aéreo, hotel, visitas y más desde 290 dólares mensuales. Ofertas válidas por el gran cierre a puertas de Costa Mar Travel este 16 y 17 de febrero. Si piensas en viajar, piensa en Costa Mar. www.costamar.com Ya regresamos, es Beto a saber. Gustavo Gorriti es uno de los mejores...